Paso 1. Abro, junto, abro, toque, abro, junto, abro, toque, a un lado, levantando el glúteo aquí y al otro, levanto. Paso 2. Toque adelante con talón, a un lado, adelante, a un lado, mambo atrás, 1, 2, 1, 2, 3, 4, mambo atrás, dos toques. Paso 3. Mambo adelante, mambo al lado, mambo atrás y chasé. Adelante, al lado, atrás, chasé. Paso 4. Deslizo a un lado, al otro, twist, con movimientos de brazos, a un lado, al otro, twist. A un lado, al otro, twist, dibujando un círculo con los brazos y al otro lado lo mismo, a un lado, al otro y círculos. Paso 5. Vamos a hacer el tono. Tancada atrás, deslizando el pie dos veces a un lado y dos veces al otro, acompañando el movimiento con los brazos. Empezamos. Marchas, cogemos el ritmo. Venga, mueve un poco la cintura. Y al lado, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, talones. Mambo atrás, cha cha cha, talones. Mambo atrás, 1, 2, talones. Mambo, 1, 2, talones. Mambo, 1, 2, cambiamos. Mambo adelante, al lado, atrás, chasé. Delante, al lado, atrás, chasé. Venga, chasé. Deslizo al otro lado y chasé. A un lado, al otro y círculos. A un lado, al otro y círculos. Estribillo con toques talones. Dos más. Mambo, 1, 2. Mambo, 1, 2. Mambo, 1, 2. Mambo, 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 ya sé. Adelante, a un lado. Adelante, chasé. Dos más. Chasé. Mambo, 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 chasé. Zancadas, dos con cada pierna, a un lado y al otro. Dos más. Uno y dos. Estribillo, talones. Yo quiero eso. Dos más. Saltando. Venga, arriba. Salta. Mambo, cha, cha, cha. Mambo, mambo, mambo. Mambo atrás, chasé. Mambo, mambo, mambo atrás. Dos más. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Deslizo. Twist. Deslizo. Twist. Deslizo. Twist. Deslizo. Círculos. Y al otro lado. Escribillo. Vamos. Dos más. Un, dos, tres, cuatro. Mambo, mambo. Uno, dos. Saltando arriba. Venga. Venga. Un, dos, tres, cuatro. Mambo, cha, cha. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Mambo adelante, al lado. Atrás, chasé. Adelante, al lado. Atrás, chasé. Dos más. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Deslizo. Twist. Deslizo. Twist. Deslizo. Círculo. Deslizo. Círculo. Deslizo. Círculo. Chasé. Empezamos de nuevo. Estribillo. Ven arriba. Dos más. Última. Toque talón. Mambo. Cha, cha, cha. Mambo. 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 Ya sé. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Deslizo. Twist. Deslizo al otro lado. Y deslizo. Dos círculos. Deslizo al otro lado. Dos círculos. Escribillo. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Y uno. Mambo. 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 Ya sé. Mambo. 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 Ya sé. Dos más. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Y dos. Escribillo. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Mambo. Ya sé. Tres. Uno. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Deslizo. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y cuatro. Escribillo. Salta arriba. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Tres. Y cuatro. Uno. Uno. Ya sé. Dos. Ya sé. Dos. Ya sé. Tres. Ya sé. Y cuatro. Ya sé. Bueno, esta ha sido la rutina de hoy. Espero que os haya gustado. Podéis seguir haciendo más repeticiones o hacer otra de mis rutinas. Os espero en Facebook, Twitter, Instagram y también en la web de GymVirtual.com donde tenemos el calendario de entrenamiento. Ánimo y nos vemos en la próxima rutina.